Soledad Soledad Consuelas mi dolor Soledad Está así en mi corazón Siento que Consuelas mi dolor Con tu amor Soledad Invitame alto a ser Soledad De aquel Calme mi deseo de ti Escúchame soledad 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 Invitame alto a ser Soledad Soledad De aquel Calme mi deseo de ti Escúchame soledad 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 Está así en mi corazón Soledad Siento que Consuelas mi dolor Soledad 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 Está así en mi corazón Soledad 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 Con tu amor Con tu amor Soledad Invitame alto a ser Soledad De aquel Calme mi deseo de ti Escúchame soledad 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 Invitame alto a ser Soledad Soledad De aquel Calme mi deseo de ti Escúchame soledad 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 Soledad